¿Alquilar encofrado o comprarlo? ¿Cuántas veces te has encontrado en la situación de tener que valorar los pros y los contras de ambas opciones? Vivimos en un mundo donde la propiedad de los activos es cada vez menos importante, donde el valor está más en disfrutar del producto correcto en el momento adecuado y por el tiempo necesario. En este contexto también los encofrados están avanzando hacia una tendencia de alquiler cada vez más importante. En el vídeo de hoy te explicaré 7 razones por las que el alquiler del encofrado puede ser la apuesta ganadora. Vamos a verlas. 1. El material correcto para el periodo de tiempo necesario. Te aseguras tener la cantidad de encofrado correcto para la obra y por el periodo de tiempo necesario. Sobre todo en obras singulares donde la estructura a ejecutar necesita de un estudio de encofrado, o sea, la solución estudiada a medida. Sería entonces un inconveniente invertir grandes importes de equipos de encofrado que quizás se utilizan sólo para una obra o bien para soluciones poco repetitivas. El factor tiempo es otro factor fundamental. Por ejemplo, ejecutar un depósito circular puede implicar la necesidad de grandes cantidades de encofrado por poco tiempo. Esto significa que una inversión en material sería antieconómica para tu empresa. 2. Menor compromiso financiero. Alquilar permite gestionar la caja de manera más equilibrada. Los gastos son mucho más reducidos y controlados con respeto a una inversión en compra, donde la realización del pago está siempre limitada y subordinada a una desventaja en términos de descuento y además requiere una liquidez importante. Para poder gestionar mejor los gastos y la alquiler es fundamental tener un control rígido y continuo del equipamiento en obra, evitando pedidos de mayor encofrado de los necesarios y, sobre todo, intentando respetar el tiempo previsto al comienzo del alquiler. Esto permitirá sacar todavía más rentabilidad, optimizando al máximo la productividad del equipo alquilado. 3. Menor ocupación del almacén. La compra del material implica también costes de gestión. En el caso de los encofrados, comprar significa considerar costes de almacenamiento, manutención y transporte, que pueden ser en muchos casos muy significativos. Los encofrados, de hecho, implican pesos y volúmenos elevados, no fácilmente gestionables sin tener una adecuada cantidad de trailers o metros de elevación. La manutención, además, supone la necesidad de disponer de personas dedicadas y competentes que sepan manipular adecuadamente el encofrado, preparándolo, cambiándole los componentes cuando sea necesario, etcétera. 4. Servicio técnico completo. Disponer de un técnico de encofrado que te atienda en las diferentes fases de la obra no es algo secundario. Sobre todo en las obras de cierta dificultad y tamaño, la asistencia técnica en la obra puede marcar la diferencia. En primer lugar, es importante en la fase de proyecto, intentando identificar las soluciones de encofrado más adecuadas, productivas y económicas aplicadas en tu obra. Y en segundo lugar, en la resolución de problemas en obra, que pueden ser por varios tipos, cambios de proyecto, cambios de planning, eventos inesperados, retrasos, etcétera. 5. Seguridad integrada. La seguridad en la obra no se puede prescindir, es un tema demasiado importante. Requiere a menudo estudiar soluciones ad hoc, in situ. Por esta razón, el servicio de alquiler permite integrar en los proyectos las mejores soluciones en seguridad, no siempre ejecutables con el equipo que se dispone en los almacenes propios. En casos de sistema de encofrado, el diseño provee sistemas de protección, guardacuerpos, escaleras, accesos, todo necesario para garantizar la seguridad en las diferentes fases de esta obra. 6. Disponibilidad de material. Gestionar más obras a la vez significa multiplicar los recursos productivos y a menudo es complicado optimizarlos. Y sobre todo, no siempre hay disponibilidad de todos los equipos de encofrado necesarios para hacer frente a más obras en el mismo tiempo. Especialmente en los periodos en los cuales el mercado crece o en los momentos de picos, puntas de trabajo. En estas situaciones, el riesgo es haber invertido mucho dinero en compra y sin embargo, no tener material suficiente para otras obras que quieren empezar. A nivel financiero, se van a sumar las inversiones pasadas con el alquiler necesario para las nuevas obras, con un alto riesgo de general falta de liquidez. Evaluar entonces una estrategia de alquiler en todas las obras podría aumentar la liquidez disponible garantizando para cada obra el equipamiento necesario y adecuado y sobre todo permitiría ahorrar en esos procesos logísticos que en épocas de gran volumen de obra podría llegar a ser muy complicada. 7. Posible conveniencia fiscal. Otra gran ventaja del alquiler es la deducción del coste en el ejercicio actual. Siendo un gran gasto directo, de hecho, va a contribuir a reducir el beneficio, sin necesidad de amortización durante varios años como es en el caso de las inversiones. La inversión implica una gran cantidad de gasto cuyas ventajas fiscales son distribuidas en los años siguientes, mientras que el alquiler es un coste directamente deducible. En definitiva, como hemos visto, el alquiler del encofrado nos puede generar grandes beneficios en una gran cantidad de situaciones. Si te ha resultado interesante, nos puedes dejar un like. Suscríbete y activa la campanita para ser notificado en la publicación de los siguientes vídeos.